La historia de Lolita comienza en 1999, cuando mi madre y yo empezamos vendiendo corazones que nosotros producíamos con unos equipos que nos prestaron y un tendido de materia prima que alguien nos regaló, que confió en nosotros, debido a una quiebra que es algo que forja a todo empresario. Hoy en día, 15 años después, esta empresa que comenzó con muy poco pero con un gran capital que era la tradición de una abuela que nos enseñó a ser verdaderos anfitriones. Ella era una persona que le encantaba recibir a sus invitados y sorprenderlos con sus delicias. 15 años después de Lolita es una cadena con más de 30 puntos de venta que recibe a más de 10.000 personas todos los días. Pero, ¿saben qué? Esta historia va a continuar. Tengo mucho para contarles en el segundo libro acerca de empresas inspiradoras.